¿Por qué bajó hoy? ¿Por qué vienes a quemarnos a nosotros para que dejemos pasar aquí? No, ¿por qué vienes a quemarnos a quemarnos? No, no se hubiese mordado a pensar. ¿Usted lo puede? Acuera. ¡Quién se baja! ¡Quién se baja! ¡Quién se baja! ¡Quién se baja! ¡Churros! ¡Churros! ¡Cántense pañón! ¡Cántense pañón! ¡Cántense pañón! ¡Acá no van a entrar! ¡Afuera! ¿Qué van a profesar a todos? No, acá no pueden pasar. ¿Qué van a profesar a la gente? ¡No van a pasar! ¿Qué van a profesar a medio mundo? ¡Eso es lo que va! ¡QUÍ polskos! Que se vayan! Que se vayan! Que se vayan! ¡Qué se vayan! Que se vayan! ¡Arribado!